De parte de los empleados de red televisiva Alfa, de sus esposas, hijos y amantes, queremos decir estas insultantes palabras, cuyo único deseo, su única reivindicación, es fingir que trabajamos. Deje que finjamos trabajar, señor presidente. Señor Bravo Colosio, su desexcelencia es la única que puede mantener este sueño a flote. Solo usted, desde su mansión en Talca, sin nada más que decir, Nos vemos hoy en el... Amén. 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 Experiencia y visión en comunicación A la vanguardia siempre... La 3 Orgullosos de su gente Por ideales de igualdad Con firmeza paso a paso Siempre unidos trabajados Siempre unidos trabajados La 3 La 3 Canal de televisión Experiencia y visión en comunicación A la vanguardia siempre... La 3 En televisión y radio Plataformas digitales En televisión por cable En el cine y en el teatro La 3 La 3 La 3 Canal de televisión La 3 La 3 La 3 La 3 La 3 La 3 En todo el país Casi siempre Este es nuestro logo Este es nuestro nombre Nuestra manera de ser De nuevo en la casa de todos Gracias al esfuerzo Y la desinteresada colaboración De unos pocos Que querían agarrar para hueveo A alguien de Wander's Que va último Pero sin ningún costo Gracias a todos Lo recuperamos Porque usted no lo pidió Pero porque era nuestro Porque era único Muchas gracias La intervención Desde la ciudad de Copiapó Aprovechando que todavía estamos En fase 4 La re 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 una casa toda atarrada en una población de milagros de ocasiones. A ver, no sé que estas están aplaudiendo tanto, pero sí. Esta transmisión está haciendo pedazos gracias a estos culiones, las verdaderos culiones del suyo. A la vista de la red del norte, ¿por qué chicas en la ciudad? Y a continuación, el único animador que pudimos pagar para hacer esta cosa. ¡Recibamos todos juntos! ¡Al único e impresionante! ¡Incombustible y plata de armar! ¡Señor! ¡Gravín! ¡Vaya Hombre! Reemón. Recuerde de New York de la Obsté Nokia Reemón. ¡ Relaxa. Gracias.